Bueno, buenos días a todos. Agradecerle Mario y a toda la comisión por abrir las puertas del centro, este bonito centro, y a todos los que nos acompañan. Agradecerle a Raúl y a Mónica por esta entrega de subsidios. Terminamos y cerramos un ciclo hoy de todos los centros que este año han recibido un subsidio. Nos sentimos felices porque, bueno, ustedes sabemos cómo utilizan estos fondos y las cosas que hacen y vemos en este mismo lugar todo lo que se han hecho. Y también agradecemos, porque como dice Raúl, somos una gran familia.